muy bien señores bueno ya estoy aquí en el stand de nissan en el auto show de nueva york 2024 y la noticia más importante que se da por parte de la marca japonesa en la presentación de la segunda generación de este exitoso modelo que va a contar una noticia inicialmente este modelo fue presentado en brasil para la región de hecho se fabrica en brasil y en méxico actualmente para colombia llega de alguno de estos dos países pero la marca norteamericana ahora lanzó la segunda generación de un auto que pues tiene un perfil mucho más norteamericano diría yo es un auto que cambió completamente las medidas de largo son muy similares pero es un auto pues mucho más robusto mucho más alto mucho más mucho más llamativo incluso podría decir la verdad es que este auto pues tiene un perfil mucho más norteamericano miren el diseño de las luces que se entrelazan con la parrilla ahora el capó es mucho más alto y hay otro detalle importante y es que el techo es de otro color entonces se ve como flotante también miren la solución acá en la parte de atrás y por supuesto pues cambia el diseño de los rines cambia completamente bueno qué datos les puedo contar que he podido conseguir acá en el auto show de nueva york es que aquí por lo menos se anunció con un motor de dos litros de 141 caballos y caja extronic cbt como pueden ver el interior pues cambió completamente tal vez el volante es muy similar a otros modelos de última generación de nissan miren por ejemplo el tablero y la consola se asemeja mucho a su hermana la casca y me gustó mucho estos materiales blandos que simulan fibra de carbono y la doble pantalla para el centro de entretenimiento y para el clúster de instrumentos la verdad muy muy bonito muy bonito el nuevo nissan kicks la segunda generación de este auto que se presentó acá en el auto show de nueva york 2024 esta es una de las noticias pues digamos más destacadas o más importantes que podemos ver o hemos visto acá en este auto show miren voy a mostrar la parte de atrás unas soluciones de espacio bien interesantes este por ejemplo pues no trae llanta de repuesto voy a cerrar la puerta acá para mostrarles cómo se ve el diseño en la parte de atrás con la solución en las luces muy diferentes a lo que nos tiene acostumbrado la marca japonesa miren esas tres luces horizontales que hacen una forma de l la verdad pues muy bien este nuevo nissan kicks que se anunció oficialmente aquí en el auto show de nueva york 2024 voy a mostrarles nuevamente el interior desde este ángulo para que vean la diferencia del tablero y ya les voy a mostrar otras novedades que tiene la marca japonesa acá en el auto show de nueva york rápidamente también les muestro la parte de atrás así que bueno no les puedo dar más detalles de este modelo si va a llegar a colombia si va a llegar a la región de latinoamérica como les decía en un principio pues este es un auto que se pensó inicialmente para la región cuando lo lanzaron en brasil que tuvo la oportunidad de estar allá era un auto que había sido diseñado para la región de latinoamérica pero resulta que debido al éxito pues es un auto que la marca ha decidido venderlo también otros mercados incluso el de norteamérica así que todavía no les puedo adelantar pues más detalles de motorizaciones nivel de equipo en fin que puede tener este auto bueno ahí les puede llevar esta primicia porque está bien difícil grabar hay muchos medios de comunicación que están buscando hacer contenidos con el nissan kicks y les voy a mostrar rápidamente el stand de nissan con otras novedades que tienen me gustó mucho que acá pues están mostrando el nuevo nissan kicks una especie de arte con diferentes grafitis miren la ciudad obviamente es un auto que está muy dirigido pues a la ciudad la verdad están están muy bonito está espectacular pero bueno vamos a dar una vuelta rápidamente por el stand de nissan a ver qué más nos encontramos acá está la extra que en norteamérica se llama road tiene un nombre diferente este auto increíblemente le ha ido muy bien en ventas con una nueva solución en movilidad con un nuevo esquema motriz que se llama y power seguramente ustedes ya lo conocen vamos a ver qué más tiene la marca japonesa por acá bueno aquí podemos ver la nissan frontier versión norteamericana que es muy diferente a la frontier que nosotros conocemos en nuestro país en esta versión pues mucho más aventurera y de este lado vamos a encontrar el próximo lanzamiento en colombia que es la nissan pathfinder la pathfinder la marca japonesa pues ya lo anunció en el pasado salón del automóvil de bogotá de hecho tuvo una unidad de muestra pero pues aquí está exhibida este auto pues ya se vende hace rato acá en eeuu miren al interior pues obviamente esta es una muestra que puede variar de acuerdo al mercado local incluso esta es una versión también como más aventurera les voy a mostrar acá una versión como más elegante esta fue la que tal vez estuvimos viendo en nuestro país cuando pues nissan anunció que la va a vender nuevamente en nuestro país o sea la noticia es que próximamente este auto va a llegar a nuestro mercado ellos ya lo anunciaron como les decía en el pasado salón del automóvil de bogotá pero muy próximamente va a llegar a nuestro país así que alisten porque vamos a ver la nueva pathfinder la nueva generación de la pathfinder en colombia miren el interior mucho más elegante más sofisticado la verdad se ve muy muy bonito y hay un detalle clave en la pathfinder o en la nueva generación de la pathfinder es que ahora pasa a ser un vehículo con un perfil también más aventurero sigue siendo o sigue teniendo ese perfil familiar pero pues ahora con un perfil mucho más aventurero y por supuesto conservando las tres filas de asientos entonces bueno esa es otra novedad que tenemos acá importante por aquí también hay más modelos vamos a seguir dando la vuelta por el stand de nissan ahí está la armada que es un vehículo muy dirigido al mercado norteamericano por supuesto se acuerdan que este vehículo pues una unidad de prueba en colombia ahí está el nissan zeta un stand muy similar al que vimos en el auto show de los ángeles pero ahí está el espectacular gtr y aquí está la versión mismo de este espectacular auto pues que tiene muchísimos seguidores en todo el mundo vamos a tratar de mostrarles algunos detalles aquí rápidos de este gtr wow miren esas pinzas de frenos brembo no se ve increíblemente espectacular mucha fibra de carbono miren ese super alerón en la parte de atrás obviamente en fibra de carbono y esas salidas de escape pues espectaculares ahí está el nissan gtr en su versión mismo a ver voy a volverme aquí rápidamente y mostrarles el interior bueno en los auto shows pues siempre vamos a tener personas por todo lado es difícil hacer una toma limpia pero bueno aquí tratamos de mostrarles las novedades de este año del auto show de Nueva York el nissan zeta y aquí está de nuevo la rose y aquí está otro auto pues que ya hemos conocido es un auto que todavía no está destinado también para nuestro mercado este es un SUV 100% eléctrico muy llamativo ya también había tenido oportunidad de conocerlo en otros auto shows y es el famoso Aria o Arilla algunos le dicen Arilla Aria la verdad se ve muy muy bonito es un auto digamos de tamaño medio super llamativo y bueno para los fans de los autos eléctricos aquí está el famoso Leaf este modelo si se vende y si se consigue en nuestro mercado y para cerrar este recorrido que hicimos acá rápidamente por el stand de Nissan nuevamente en la Aria bueno espero os haya gustado este contenido y nos vemos más adelante en otro stand de el auto show de Nueva York ¡Suscríbete al canal!